Ha sobresalido por su trabajo en teatro, doblaje y televisión. Durante ocho años, ha sido la voz de Barney el dinosaurio en el programa Barney y sus amigos series de televisión y juguetes. También ha doblado al personaje Mickey Mouse de la serie homónima desde 1998 o en proyectos de Disney, como Mickey celebra la Navidad, el show del ratón, Mickey Mouse Work y Fantasía 2000, ha participado en muchas películas de la misma empresa como Bichos, donde dobló a Strudel, y Las locuras del emperador, donde dobló a Kronk, La bella y la bestia, haciendo coros para la película. Mulan, haciendo coros, prestó su voz para el protagonista Horton en la película Horton y el mundo de los Kien, y es galardonado por los premios Bravo como mejor actor masculino en doblaje. También realiza el doblaje de la película Robots, con el personaje de Manivela, con el que es galardonado por los premios Bravo como el mejor actor de doblaje en comedia masculino, y en más de 350 películas, series de televisión, documentales, etc. En televisión ha destacado por su trabajo en más de 30 telenovelas como Amor Gitano, Alegrijes y Rebujos, Lola, Érase una vez, Amorcito Corazón y Actualmente, Porque el amor manda, también participó en la telenovela La fuerza del destino junto a Sandra Echeverría, David Cepeda y Gabriel Soto. En teatro ha participado en más de 28 obras como El soldadito de plomo, Peter Pan el musical, Marcelino, Pan y vino, Travesuras en domingo, En Roma el amor es broma, que Plantón y Echeverría, hoy no me puedo levantar, entre muchas otras. Además es un destacado locutor, ha prestado su voz para gran cantidad de comerciales y anuncios de TV mexicanos, considerado por la crítica mexicana como el mejor, único y verdadero Santa Claus de México, ya que ha llevado muy en alto el nombre de México, siendo el primer actor mexicano en encabezar un espectáculo de Broadway, de Radio City Christmas Spectacular, de las mundialmente famosas Rockettes en el Auditorio Nacional, de la Ciudad de México.